la ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento a propósito de la discusión de la nueva ley de aguas nacionales, una propuesta que me hizo llegar la FAO. La iniciativa propone establecer instancias, instrumentos, principios, criterios y procedimientos para salvaguardar el derecho humano al agua, así como los derechos de los pueblos indígenas. Con esta propuesta se busca que la gestión del agua sea integrada y sustentable, se tenga un adecuado aprovechamiento, se garantice el derecho a la salud y se conserve la soberanía de la nación mexicana sobre sus aguas. Esta iniciativa plantea establecer las competencias de las instancias de coordinación de organismos ejecutores en materia de agua, entidades federativas, así como la coordinación y planeación y gestión para la equidad y sustentabilidad hídrica. De igual manera incluye los derechos, asignaciones y concesiones de aguas nacionales, los instrumentos para la prevención y eliminación progresiva de la contaminación del agua y la infraestructura hídrica. De esta forma y en mi condición de integrante de la FAO e invitada especial del Parlatino, doy seguimiento a una iniciativa que tiene un alcance continental y que busca garantizar el derecho humano al acceso al agua potable para todos y para todas, sin discriminación.